¡Hola! Soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy me he pasado por Teddy y me he traído estos papeles. Son preciosos, como podéis ver, con un montón de motivos antiguos. Me inspira un vintage, pero no demasiado oscuro. Súper bonitos. Y quería, nada, hacer un proyecto lo más económico posible. Con las menos herramientas posibles y con todo lo reciclado que pueda. Ya me contaréis al final en comentarios qué os parece. Son dos páginas de cada diseño con un total de 24. Tienen un buen gramaje, me ha costado del stack este 2,30 y tienen una medida extrañísima. 15 por 30 centímetros. ¡Gracias! 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 Como veis aquí, estoy analizando un poquito qué papeles tengo. He sacado una hoja de cada diseño, que no lo he comentado, a una cara. Y tenemos aquí un rosa fucsia, que me choca un poquito con el resto de papeles, aunque aquí tenemos un rosa más fuerte. Pero tenemos gris, tenemos un rosa salmón, tenemos un rosa un poquito más rosa. Tenemos aquí un poquito de beige, tenemos blanco, tenemos negro. Entonces, yo lo que haría es, bueno, a mí lo que me gustaría es poner una base negra, pero le voy a poner una base de otro color, porque no tengo gris. Si tuviera gris, sería el color ideal para este proyecto. Pero no tengo cartulinas, bueno, sí que tengo, pero no son de bajo coste, ¿vale? Estamos intentando hacer un proyecto de bajo coste. Entonces, voy a coger como base, vais a alucinar. Tengo estas bolsas de día. Yo recibo la compra en casa. Entonces, voy a utilizar estas papeles, estas bolsas aquí que tenemos un montón de espacio y bolsillos. Yo sí, ya vemos que se me ocurre, pero quiero utilizar todo para este proyecto, lo más que pueda, papel reciclado, cartón reciclado. Tengo aquí cajas de galletas, tengo aquí también contenido de interior de galletas de chocolate. A ver que se me ocurre para daros un proyecto barato, pero barato de verdad. Así que voy a ver un poquito la clasificación de los papeles, porque tengo papeles con poco estampado, con mucho estampado y con un estampado principal que nos llenaría una página. Y los papeles van a ser un poquito, o sea, lo que es el álbum va a ser más corto que los papeles. Estos papeles son, como decíamos, demasiado altos. Tienen 30 centímetros, entonces vamos a buscar algo un poquito más pequeño. Y vamos a ver si le podemos dar un poquito más de ancho. Ahí lo dejo. Si me hace falta utilizar el resto de los papeles, no hay ningún problema. Sobre todo en los papeles que son con diseños más repetitivos. Porque estos evidentemente no voy a cortarlos para poner media máquina de escribir o media silla. Vale. Pues nada, voy a ir haciendo cositas y voy a ir comentando después. Esto va a ser un poquito atropellado, porque tampoco tengo definido el proyecto. Entonces, le empezaré cortando el motivo central de una de las páginas, que es la máquina de escribir. Y después la pegaré sobre una cartulina reciclada, que es un envase de natillas. Y lo pegaré y lo volveré a recortar. Entonces tendremos un margecito blanco y un margecito de color kraft. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que tengo las tijeras en la mano, voy a recortar también el otro motivo grande, que es la silla con su óvalo y su paraguas. Pero no lo haré completamente, sino que voy a construir la primera parte de un sobre. Cortaré la página hasta la mitad, o sea, el óvalo hasta la mitad, y luego continuaré en recto hacia arriba y hacia abajo. Entonces, pegaré esto sobre un trozo de bolsa, de estas de supermercado, que son de papel kraft. Es bastante finito, pero los papeles tienen buen gramaje, entonces va a soportarlo bien. Usaré el taquiglue y lo voy a pegar en esta página, como os digo, y así ya tendré la medida de la página, ¿vale? Es como si dijéramos lo que nos marca todo el proyecto. Utilizaré la brochita esta de silicona, que sigo probando, y va bastante bien. Y recortaré, ahora sí, siguiendo el borde del papel decorado, y tendremos la mitad de nuestro sobre. Tiene una medida de unos 25 centímetros, así que esa va a ser la altura de nuestro trabajo. Vuelvo otra vez al motivo central de la portada, que es la máquina de escribir, y pegaré esta composición sobre papel del que va interior de las galletas de chocolate, que es así corrugado. Estamos reciclando, vamos a utilizar todos los elementos que podamos. Y lo vamos a pegar ahí, recortaremos dejando un buen margen, no hay que ser muy exactos porque ya solamente nos define. Y esto lo pegaremos otra vez sobre la tapa, pero eso será más adelante. De vuelta a nuestra primera página, pues cogemos una de las bolsas estas grandes de supermercado, y la abrimos por todos los pliegues, intentando conseguir el máximo de extensión aprovechable. Tiene bastantes zonas pegadas, pero eso no me va a importar, porque le da un toque más vintage al proyecto. Y lo que haré será recortar un rectángulo de aproximadamente unos 18 centímetros, que es el ancho que van a tener nuestras páginas. De la página que está decorada con las sillas pequeñitas, voy a cortar una tira vertical de 10 centímetros, y la ajustaré al rectángulo que hemos preparado de papel kraft, que será nuestra primera página. Este será el fondo, y el sobre mirando hacia afuera, encima la silla. Para los trozos grandes de papel, como el papel kraft es finito, utilizaremos cinta de doble cara, muy juntita, porque lo que no tenga cinta de doble cara luego se quedará bombado. Y en el borde del papel pondremos un poquito de tack y lo extenderemos con nuestra brochita. El bolsillo lo pegaremos en U, con un elito de pegamento, todo alrededor, excepto en la parte donde vamos a meter las cosas. Para la parte posterior, pues utilizaremos un papel decorado de flores, lo ajustaremos a la derecha, y luego haremos un bolsillo en la parte izquierda. ¡Gracias! 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 Para hacer el bolsillo, pegaré el papel decorado sobre el papel kraft, y le dejaré un margen de como unos dos centímetros a la derecha, para doblarlo sobre sí mismo y darle un poquito más de refuerzo a este papel kraft, que ya os digo que es finito. Podríamos usar la plegadera, la tabla de plegar, pero como estamos haciendo algo muy básico, con pocas herramientas, me ayudo de la regla para doblar el papel sobre sí mismo y darle una terminación un poquito limpia. Una vez tengo una primera página, con este bolsillito aquí y este aquí, aprovechando bien los papeles, y con una medida de 18 por 25, ya puedo hacer las tapas y el resto de las páginas. Voy a utilizar para las tapas de nuestro álbum, esta caja de cereales, que cortaré a una medida de 26 de alto por 19 de ancho. La caja de cereales me ha servido que ni hecha medida, porque quitándole las solapas y los laterales me queda justo de la medida que necesito, de 19 por 26. Vale, y entonces lo que voy a hacer es pegarla, bueno, reparar algún desperfecto que tiene por ahí arriba, y luego despegarla a uno de nuestros trozos de papel kraft. Tenía que haberlo hecho con cinta de doble cara entera, luego volver, cortar las esquinas, y pegar con taqui o con cinta de doble cara hacia adentro. La verdad que con cinta de doble cara, con este cartón finito y este papel kraft va fantástico. No haría falta ni siquiera el bordecito de pegamento, lo que pasa es que somos maniáticas y maniáticos y lo hacemos así. Estamos pegando el cartoncillo de la caja de cereales al papel kraft con cinta de doble cara, igual queda ciertamente arrugado, vale, no queda totalmente liso, habría que plancharlo o similar, que no tiene mucho sentido con este tipo de proyecto. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, porque ya os lo he dicho ya muchas veces, pero lo voy a repetir, es papel bastante fino comparado con nuestras cartulinas que usamos en el scrap, pero luego el efecto queda súper chulo. Cortaremos las esquinas del papel kraft en diagonal sin llegar al cartón, dejando pues uno o dos milímetros, que ya os digo que como el cartón es muy finito nos va a sobrar, pero nada, y luego doblamos hacia adentro. Lo ideal sería con cinta de doble cara, y así nos evitamos aún más arrugas. ¡Gracias! 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 De alguna manera, voy a aprovechar estos pliegues de la bolsa, que esto es la parte central inferior, para hacer alguna página doble. ¡Gracias! 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 Se me ha ocurrido que esta página doble, que al final no será doble, pero tendrá dos bolsillos, uno vertical y uno horizontal en la parte inferior. Y lo que haremos es que no se cruza, en la intersección no la pegaremos, entonces podemos poner más contenido y también más fácil para colocar tarjetas o fotos, lo que queramos. ¡Gracias! 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 como veis aparte de la medida principal de la página o de la portada no medimos mucho más lo hacemos un poquito a ojo y colocando el papel o sobre la tabla de corte o sobre una página anterior y así más o menos vemos de forma óptica y en función de nuestros diseños qué ancho queremos darle a una sola pita o a un bolsillo o a una decoración es más fácil así y también más rápido y luego acordaros también de hacer el doble sobre los bolsillos para que estén un poquito más fuerte es decir un poquito más de papel kraft y doblar con cinta de doble cara por el interior al final sí que voy a utilizar la página del color rosa fucsia porque aunque pensaba que no combinaba en el conjunto del proyecto queda súper bien y aquí es donde convierto la supuesta página doble en un bolsillo para nuestra página y aquí nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo esta página como veis pues es un poquito más pequeña de alto tiene 23 centímetros o 22 a ojo y además es más estrecha la idea la idea es que tener un poquito un álbum desestructurado informal y agradable de usar estamos diciendo eso es un poquito más fuerte nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Con los trocitos más pequeños que nos van quedando, pues vamos a ir haciendo pequeños bolsillos, acordaos de dejar el margen superior en doble el papel para esta página. Gracias por ver el video. Y para darle un video. Y para darle un aire aún más desestructurado, pues haremos una página en la mitad del álbum, pues de 15 centímetros de alto y la pegaremos después en la encuadernación centradita en la página. La parte delantera será la parte delantera será lisa y la parte de atrás, pues tendrá un bolsillo. Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un marrón más oscuro que el kraft que estoy utilizando y lo voy a utilizar para la portada. Voy a rasgarlo con las manos, voy a hacer pruebas con los papeles que me quedan para decorar la portada. Le voy a poner una cinta que la voy a sujetar con silicona líquida y voy mirando un poquito los elementos como los puedo disponer. Hay una arruga en la portada delantera y no la quiero tapar a la hora de pegar el papel con la cinta de doble cara, es decir, un poquito relajado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a utilizar ahora más material reciclado, en este caso un sobre de compra de Amazon y lo que voy a hacer es quitarle los bordes y cortar unas cartulinas o unos cartoncillos un poquito más pequeños que las tapas. También los voy a forrar con papel kraft y los pegaré en el interior y así ya lo reforzamos un poquito más. Ahí podéis dejar una abertura para hacer un sobre o lo que queráis. Pero bueno, eso ya es al gusto de lo que penséis poner, de las fotos y todo esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tenemos todo listo a falta de la encuadernación. Os enseño las hojas. Tenemos nuestra tapa con sus cintas para cerrar y aquí vamos a poner unos trocitos de cinta como la que hemos usado para el cierre que los cortaremos, los quemaremos y los cortaremos a la misma distancia y los pegaremos aquí como si fueran presillas. Y la medida en la medida en la que lo vamos a hacer será la de esta página más pequeña que lo pondremos aquí. Nos meteremos como un centímetro en cada página. Entonces con dos centímetros y medio de cinta tendremos bastante o así, dos, dos centímetros y medio. Yo me he empeñado en usar solamente la mitad de los papeles, pero evidentemente si hacéis el álbum con todos los papeles que son 24, yo he conseguido hacerlo con 12 y me quedan unos trocitos para decorar mínimamente. Luego ya sería darle más. La idea es hacer algo muy sencillito con poquísimos materiales y menos herramientas todavía. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!